Voy a entrar al tema. Inicie mi colaboración en este proyecto con entes de economista año institucional, con las preguntas sobre derechos de propiedad, o sea, definir claramente los derechos para quién, qué, sobre qué y cómo se ejercen los derechos de propiedad, que es el marco teórico que descansa en la área del 92, es como el principio de nuestra discusión en el libro. Pero pronto me enfrenté por parte de mis colegas que tienen, todos ellos tienen más experiencia en trabajo en campo que yo, el cuestionamiento de lo que se entiende por legal y legítimo en términos jurídicos, frente a procesos que podían ser interpretados desde otras perspectivas paradigmáticas, arraigada desde el terreno y por otras disciplinas, como principalmente a mi conocimiento, la antropología. Esto me llevó a discusiones muy intensas, en particular con Gabriela, la realidad del campo y los procesos en torno a las transacciones de tierra mostrados por los estudios de campo en este libro, así como los procesos de registro en el RAN, programas como el PROCEDE, resultaron ser muchísimo más complejos, enredados, etcétera, que lo que se proveía, teóricamente diría yo, pero también por la política pública, con una gran complejidad, como dije, en los ejidos y comunidades. He llegado a la conclusión que arreglar las instituciones desde arriba, que esto es con leyes, reglas y procedimientos, como proceden, no llevan necesariamente al ordenamiento en las transacciones en torno a la tierra, las sucesiones, registros, etcétera, como dije. Lo sabemos, aunque se sigue proponiendo. ¿Qué es legal, legítimo, regular, formal? Son preguntas complejas que deben discernirse desde una comprensión construida desde abajo, desde las prácticas y las instituciones o la institucionalidad, por seguir en el lenguaje, locales a nivel de los ejidos y comunidades. Esto es, si el reto, perdón, esto es el reto, creo, que se enfrenta hoy. Este marco, yo la resumiría en la necesidad de poner atención a la problemática de la gobernanza en ejidos y comunidades y el entorno poblacional e institucional local. Pero eso ya es otro tema de discusión. Así que dejo la palabra a Gabriela. Bueno, gracias, que estén. Y bueno, gracias a Gerardo y a Carmen por la invitación y por los comentarios. Entonces, sí, yo voy a ser breve, teniendo la dinámica del seminario. Quizás decir, comenzar por decir que este libro es el producto de una investigación colectiva que iniciamos en 2014, un conjunto de investigadores de distintas disciplinas, entre las que destaca la antropología, la economía, pero también tenemos una urbanista que está aquí, Clara Salazar, y economista social, que es Eric Leonard, distintos enfoques. Digamos que la pregunta que surge, o sea, con la que partimos, es ¿por qué si en 1992, con la reforma al artículo 27 constitucional y la ley agraria, es posible poner a la venta en el mercado las tierras ejidales, ¿por qué estamos observando tantos problemas, conflictos, pero sobre todo tratos que son ilegales? O sea, de ahí viene el punto de partida. O sea, ¿qué es lo que falló? ¿Cuál es el problema? Este asunto tiene que ver justo con una observación que teníamos de campo, en donde este conjunto de investigadores que trabajábamos en distintas regiones del país, que estaban experimentando cambios relativos a la urbanización, la entrada del turismo, la agroindustria, el abandono de la agricultura por la migración, estábamos viendo que había un conjunto de, digamos, tratos agrarios que no cumplían con las formalidades legales y por lo cual eran irregulares, ¿no? De ahí el título del libro, ¿no? La regulación imposible, porque una de las conclusiones es que esta aspiración de generar un nuevo marco legal para generar certidumbre jurídica, se habla mucho de certidumbre jurídica y quiere decir formalización de derechos, ha sido una misión imposible, y lo que estamos constatando hoy es que tenemos una avalancha de conflictos que tienen que ver justo con esta irregularidad. Pero como ya dice Kiesten, o sea, no es solo un asunto de ilegalidad o irregularidad, sino que tiene que ver con un problema de ilegitimidad de estos contratos. Porque algo que retomamos es una discusión vieja que ya Barman había señalado que antes del 92 en los ejidos y en las comunidades había un conjunto de transacciones de ventas y rentas de tierras que generaba un poco problema en realidad porque estaban de alguna manera avalados por usos y costumbres o sistemas normativos internos a los ejidos, avalados por autoridades internas a los ejidos que generaban cierta certidumbre a quienes participaban en estos tratos. Entonces, claramente esas personas no eran empresarios grandes, ¿no? Y es ahí donde empieza la pregunta de, bueno, nos dicen que este conjunto de reformas se hicieron para generar una certidumbre jurídica y además es un discurso que mantienen hasta el día de hoy los funcionarios agrarios, pero no estamos observando que esa certidumbre jurídica es para todos. Hay algunos que se han beneficiado, sobre todo los grandes empresarios, y eso lo vemos por regiones, mientras que los pequeños tienen una gran dificultad de acceder a esto y además ven como ilegítimo un conjunto de tratos y transacciones que se están dando, ¿no? Este es un eje importante de la discusión y de la reflexión de este trabajo. Otro eje de la reflexión tiene que ver evidentemente con esto que es la privatización de las tierras ejidales y, bueno, nos concentramos sobre todo en los ejidos mucho más que las comunidades, aunque está tratada la comunidad a partir del caso de Oaxaca. Pero en el tema de los ejidos hay un proceso de privatización y lo que tratamos de analizar es que este proceso se da a muchas escalas que no tienen que ver solamente con el cambio de dominio pleno, es decir, la conversión a la propiedad privada. Vemos procesos de privatización que implican que los ejidatarios sean apropiados de casos de los ejidos que antes eran de uso común y que en algunos casos estos procesos se han legalizado, pero no siempre. Vemos procesos de privatización en la entrada cada vez más fuerte de una lógica, digamos, civilista que está presente en los tribunales agrarios cuando se remite a la supletoriedad del Código Civil, cuando se litiga el tema agrario. Es decir, las tierras ejidales empiezan a ver mucho más como una mercancía, ¿no? Que es propiedad de los ejidatarios que además la reclaman como tal. Y esto es un proceso de privatización que analizamos. Pero a la parte de este proceso, un aspecto que estamos observando es la transformación también de ciertas disputas. Entonces, por ejemplo, uno de los estudios de caso es en Chihuahua, en donde se genera toda una batalla que tiene que ver ya más en términos de territorio indígena por un proceso de despojo que se da en un caso concreto en la región rara. Entonces, como verán, el libro está compuesto por ocho capítulos que tratan de distintas regiones, distintos enfoques. Y más o menos las líneas de discusión tienen que ver con, sí, los derechos agrarios, pero los derechos agrarios formales e informales, con ciertas maneras en que las mismas comunidades generaron cierta regulación. Y cómo estas reformas, buscando la certidumbre jurídica, les quitó peso y poder a las asambleas y a los órganos de gobernanza interna, que es un poco con lo que terminó platicando Kiesten. Entonces, para no excederme y más bien dejarlos picados y decirles que sería excelente que pudieran leer el trabajo, le paso yo la palabra a Carmen Ventura, que tengo muchas ganas de escuchar su comentario. Gracias. Muy bien, gracias, Gabriela. Pues adelante, Carmen. Y por favor, dinos tu afiliación. Yo sé que estás en Michoacán, pero díselo a todo mundo, por favor. Sí. Bueno, yo estoy adscrita como profesora e investigadora al Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán, que está en la ciudad de Zamora. Y bueno, quiero pues agradecer la invitación a comentar este libro. Y bueno, ustedes me van a decir sobre los tiempos, porque digamos ahorita más o menos entendí que, o bueno, pienso que pueden ser como de dos propósitos. Uno, como explicar el contenido del libro. Y la otra, apuntar algunos elementos, me parece que pudieran ser útiles para iniciar, digamos como la conversación desde otros ángulos. Entonces, bueno, primero pues gracias a la doctora Gabriela Torres Mazuera y a la doctora Kirsten Appendini por la invitación para leer y comentar esta obra tan interesante de la que son editoras y autoras. También al doctor Gerardo Otero por la organización de esta presentación del libro titulado La regulación imposible, ilegalidad e ilegitimidad, mercados de tierra en ejidos, y comunidades en México al inicio del siglo XXI, bajo el sello editorial de una institución académica de gran prestigio como es el Colegio de México. Un aporte sustancial de este texto es que sin duda coloca los estudios agrarios como un campo de interés importante para la antropología, con enfoques novedosos y nuevas aristas que contribuyen a la comprensión de la enorme complejidad que enfrentan actualmente los núcleos agrarios. Establece puentes de posibles diálogos con otras disciplinas que han abordado el análisis de los procesos agrarios como el derecho, la sociología, la historia y la economía. El eje articulador del texto es dar cuenta de las implicaciones de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 y la aplicación de los distintos programas de medición y certificación de las tierras equitables y comunales a 30 años de su aprobación. Estamos hablando de procesos sociales, económicos, culturales, políticos y jurídicos que tienen lugar en la mitad del territorio nacional. Esto es, según datos del RAN de 2017, en poco más de 99 millones de hectáreas en donde viven cerca de 5 millones de sujetos agrarios con sus familias. Un espacio geográfico en el que se encuentra la mayor diversidad del patrimonio biocultural y que hoy es el escenario en gran medida de alrededor de 560 conflictos ambientales, socioambientales derivados de megaproyectos mineros, hídricos, energéticos, el denominado Tren Maya y sus proyectos de desarrollo, el corredor transísmico y la termoeléctrica en Huesca. Pero también por los proyectos turísticos como lo explica a detalle Gustavo Marín para el caso de la franja costera de Tulum en Quintana Roo en donde se han conformado verdaderas marcas para despojar a los sujetos agrarios de sus tierras en beneficio de empresarios, políticos, funcionarios de gobierno e incluso artistas. O bien por las inmobiliarias como les pone Clara Salazar en un ejido del Estado de México en el que la constitución de una sociedad mercantil en beneficio de los secretarios fue un mero espejismo del que se aprovecharon otros actores dejando tras de sí un campo de confrontación intregidal al parecer irreconciliable o el despojo a los rarámuris para la construcción de un aeropuerto, un gasoducto y un proyecto turístico como lo expone Horacio Almanza. En todos estos escenarios se confrontan distintas racionalidades y modos de vida que entran en tensión y disputa con las que conciben la naturaleza como mera mercancía. A partir principalmente de un riguroso trabajo etnográfico los autores y autoras asumen el reto de presentar estudios de caso que muestran la complejidad y heterogeneidad de los procesos así como las diversas respuestas regionales y locales. La riqueza de esos trabajos reside en exponer al lector cómo la trama agraria se encuentra entretejida con relaciones de poder con costumbres y acuerdos construidos socialmente con intereses económicos y modos de vida particulares entre otros aspectos. El texto comprende ocho trabajos de serias investigaciones resultado de trabajos de campo en distintos espacios geográficos con densidades culturales diversas desde Chihuahua hasta Yucatán. Son varios los aportes de esta obra, solo voy a mencionar algunos por cuestiones de tiempo. El mosaico de estudios nos convoca a reflexionar sobre algunos cambios que han ocurrido en algunos núcleos agrarios, los cuales no se consteñen a la dimensión de la tenencia de la tierra, sino que nos dejan entrever otras dimensiones que incluyen para explicar su permanencia o su debilitamiento. Los ejidos por décadas se constituyeron como espacios en los cuales sus habitantes construyen identidades, ladanías locales, formas de regulación interna para la convivencia, mecanismos para la resolución de conflictos, una relación con el espacio y maneras específicas de apropiación del territorio, aunque también tuvieron lugar el surgimiento de grupos caciquiles que buscaban imponer sus intereses. Los ejidos también fueron espacios de representación política. También les permitió ser sujetos de los programas destinados al campo, negociar sus lealtades políticas, fueron y son un espacio de gobierno. Los trabajos presentados coinciden en que la reforma y los programas de certificación legalizaron acciones que de facto se efectuaban al interior de los ejidos, como la venta, fraccionamiento y renta de parceles. Muestran cómo en algunos núcleos la aceptación de nuevos ejidatarios y el surgimiento de nuevos sujetos, como los avecindados y posesionarios, dinamizó la vida colectiva, pero en otros ha traído consigo mayores conflictos, o bien el repliegue por parte de los viejos equidatarios para mantener en sus manos el control y acceso a los recursos. Mientras que en otros ejidos se activó un mercado de tierras que antes era inexistente, como lo comenta Emilia Velázquez, para el caso de la Sierra de Santa Marta en Veracruz. En otros casos, como muestra el estudio en Yucatán, los menonitas se han ido apropiando de extensiones importantes de superficie equidal, quienes además promueven el cultivo de la soya en detrimento de la agricultura campesina. Una situación contrastante sucede en el Valle Nacional de Oaxaca, en donde no se detonó un activo mercado de tierras, por la poca rentabilidad agrícola en la región, hecho que ha permitido la continuidad del control de las tierras en manos de los sujetos agrarios. La anhelada certidumbre jurídica que se señaló como justificación de las reformas no se ha dado. Los estudios develan cómo las prácticas locales tienen vigencia y se presenta un desfase entre las leyes y las costumbres. Por ejemplo, los sujetos agrarios siguen actuando conforme a su racionalidad, vendiendo o heredando fracciones de parcela, generando nuevos escenarios de incertidumbre jurídica y acrecentando el minicundismo. También ha tenido lugar un proceso de concentración de superficies al interior de los ejidos, fortaleciendo casicazgos y ampliando la brecha de desigualdad social y económica entre sus miembros. La expedición de certificados parcelarios también ha implicado cambios en la concepción de la relación con el ejido y los compromisos que implica el estatus de equidadario. Muchos de ellos consideran que su parcela ya no es propiedad de equidad sino privada, por tanto se desligan de sus obligaciones de la vida colectiva, desdibujando el tejido social. La anhelada inversión de capital no se logró. Los inversionistas han sido selectivos, se han interesado por las tierras de los tejidos conurbados, para la construcción de traccionamientos de vivienda, por los tejidos costeros, o con los paisajes abstractivos para sus proyectos turísticos, o bien en aquellas tierras productivas aptas para la inversión agrícola, principalmente para objetivos de exportación. Tampoco ha generado una importante privatización de tierras, como vaticinaban algunos actores. Más bien ha habido una combinación de tratos y acciones agrarias, renta, compra o adquisición de dominio pleno, de acuerdo con los intereses del capital. Las investigaciones también revelan la actuación de los funcionarios agrarios, algunos convertidos en verdaderos promotores de la privatización, o siendo parte de las llamadas mafias agrarias. Otro aporte relevante es mostrar la existencia de un pluralismo legal, en la regulación de las tierras al interior de los núcleos agrarios, pero también un abanico de estrategias a las que aluden los distintos actores en la defensa de sus intereses. Por ejemplo, los distintos usos del derecho de tanto, que bien puede ser un recurso de los familiares del inaquinante ante la cancelación de las posibilidades de heredar, pero también se dan casos de un uso perverso para anular la inaquinación realizada por el ejidatario con el propósito de recuperar una parcela sobre la cual ya se obtuvo una cantidad de dinero por su venta. Sin embargo, ese mismo llamado derecho de tanto puede tener un uso estratégico como parte de procesos de defensa de las tierras por parte de núcleos agrarios en contra de inversionistas que cuentan con toda una red de alianzas políticas y grupos de asesores jurídicos en un escenario político caracterizado por relaciones asimétricas. Por último, los estudios de caso exponen lo que los autores denominan orden jurisdiccional, que yo agregaría que es un campo jurídico heterogéneo y contradictorio, que muestra que el derecho también es un campo de disputa. Este orden jurisdiccional es un conjunto de distintas legalidades agrarias, civiles, indígenas, agregaría ambientales e instituciones a las que los actores aluden para dirimir sus conflictos, incluidas las costumbres, los acuerdos locales, así como las diversas concepciones de propiedad y posesión que están permeadas por la legalidad y legitimidad. Es claro que esta obra será una referencia obligada para investigadores y estudiantes de distintos campos disciplinarios interesados en comprender estos procesos que ocurren en nuestro país. De modo que recomiendo ampliamente su lectura. Digamos que este es un comentario general pensando en la presentación del texto para quienes no son autores del mismo y que están en esta sesión. Y bueno, tratando de abonar en algunos puntos para la reflexión, a mí me gustaría decir tres puntos principalmente. Uno que me gustaría, digamos que va para todos los autores, es si esta continuidad en los procesos de ilegalidad, de no certidumbre jurídica, ¿cómo incluye en los procesos de formación del Estado en tanto que el Estado es garante de la propiedad? Y también, digamos, a partir de estas reflexiones y los distintos seminarios que ustedes han tenido, ¿cuáles podrían ser como los lineamientos generales para una propuesta de una nueva ley en materia agraria? Y por último, digamos, a partir de esta nueva administración del gobierno de la llamada 4T, que no es un bloque político homogéneo, ¿qué análisis les merecen las distintas iniciativas que se han presentado? Y bueno, eso ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Creo que ya está listo tu texto para que lo envíes a estudios sociológicos como propuesta de ensayo bibliográfico. Bueno, pues hay un montón de temas. Yo apunté varias cosas que me gustaría preguntar, pero voy a permitir mejor a las demás personas aquí presentes. Entonces, pueden, híjole, es que ahorita ya no veo a todo mundo. Entonces, lo que sugiero es que usemos el chat. Quienes estén interesados en tomar la palabra, pongan su nombre en el chat y manden el chat, ¿no? Así, por ejemplo, Megan o Margarita. Y en ese mismo orden voy a dar la palabra. Mientras se animan, yo voy a pedir que alguien me elabore un poquito en la diferencia entre legalidad y legitimidad, que es un tema así como muy interesante, ¿no? Ah, y luego los proyectos energéticos. Me gustaría, alguna vez Scott Robinson, que creo que está presente, mencionó que había muchos problemas con estos proyectos energéticos de las llamadas energías alternativas, ¿no? Y entonces, sobre todo en cuanto a conflictos con las comunidades. No sé si se podría abundar un poco sobre eso. Y pues tal vez sobre esto del orden jurisdiccional. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntar algo, doctor. Sí, a ver, ¿América? Sí. Estoy oyendo otra persona por ahí, pero... Sí, muchas gracias. Pues gracias a Kirsten, a Gabriela y a Carmen. Tengo el gusto de conocer personalmente a Gabriela. Dice que su trabajo en derechos de propiedad es excelente. Ya me descargué el libro en Kindle, lo tengo que decir, para hacerle promoción. Mi pregunta es, ustedes, estos ocho capítulos que tienen, tratan sobre esa conexión entre el fenómeno de propiedad como tal y eventos que están pasando debido a la globalización socioeconómica y a la participación de estos lugares rurales en un mercado global. Mi pregunta es, trayendo el concepto de cambio climático, ustedes encontraron o leyeron en alguno de estos casos, si los impactos de cambio climático están de hecho modificando de facto el uso y la concentración de la tierra. No importa que legalmente no cambie, ¿no? Pero yo he visto que, por ejemplo, muchos agricultores que ya no tienen recursos para seguir cavando pozos o llevarlos a mayor profundidad, empiezan a rentar las tierras a gente que tiene capacidad económica para hacerlo. Entonces, hay una como combinación tripartita entre derecho de propiedad, impacto ambiental y la dinámica global de mercado, ¿no? Entonces, mi pregunta iría en ese sentido de, ¿cuál es su percepción sobre cuál va a ser el rol de estos cambios ambientales globales en estos esquemas de propiedad de la tierra, no? Muchas gracias, excelentes presentaciones. Gracias. Muchas gracias, América. Margarita Flores y luego veo la mano de Stephanie Weckler. Entonces, Margarita primero. Sí, muchas gracias. Felicidades por el libro para todos los autores. La verdad, muy, muy, muy interesante. En esta, me quedé con una duda desde la presentación del seminario anterior que también abordamos sobre el tema agrario y ahora en donde se habla sobre todos los conflictos y diferencias que hay, toda la diversidad de esquemas que existen de participantes dentro de los ejidos, hay un tema que me deja siempre como con una duda. ¿Qué relación están viendo, encontraron en sus investigaciones con las autoridades municipales? O sea, ¿cómo se articula el tema de la autoridad municipal con la autoridad de Gidal? Que, por cierto, como que da la impresión de que ha perdido totalmente fuerza el comisariado de Gidal de otras épocas, no? Entonces, porque hablaron mucho sobre la combinación de tribunales y de cómo pasan, ya no de lo agrario, sino a otros tribunales más bien civiles, pero en el caso de autoridades más de la organización de la vida en el ejido que ya está más imbrincado con el municipio. ¿Cómo vieron esa relación, articulación o contradicción? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estefanny. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias. Y voy a leer ese libro con mucho interés. Pues tenía una pregunta acerca de los vínculos entre, pues, la inmigración y, pues, el periodo que estamos viviendo ahora, que es durante el COVID, ¿no? Y, pues, los cambios en los ejidos. Porque, pues, con el COVID y el desempleo que, pues, mucha gente está experimentando en los Estados Unidos, incluso los migrantes. Pues, no sé si ha impactado eso, pues, la inmigración a México de los Estados Unidos. Y, pues, y si eso ha impactado, entonces, pues, el padrón de usuarios en los ejidos. Y, y si hay una, pues, apertura ahora para los que están regresando o, o si han podido averiguar sobre el impacto del COVID. Yo estoy estudiando el impacto del COVID en los agricultores urbanos de Tucson, Arizona. Y tenía ese, esa pregunta porque no he podido ir al campo. o las, lamentablemente, en México por COVID. Gracias, Stephanie. Bueno, ya tenemos por ahí, este, creo que tres preguntas o tres participantes. Entonces, Kirsten, Gabriela, no estoy seguro cómo quieren responder. ¿Se pueden repartir por ahí? Yo tengo sugerencias que también los autores de capítulos que están aquí. Que puedan responder. Muy bien. Creo que podríamos seguir el mismo procedimiento, ¿no? Si alguno de los autores quiere responder, haga el favor de poner su nombre en el chat. Nombre guión autor. Pues, ya sabemos que es un comentario. Yo creo que puedo, quisiera contestar dos aspectos y seguramente, yo creo que Emilia, Gustavo, Horacio pueden complementar algunas de estas ideas que tienen que ver con, bueno, hicieron muchas preguntas y es imposible contestar todas. Pero una que a mí me parece importante de la discusión de este libro es cómo incorporamos una pregunta que viene más desde la antropología jurídica al tema agrario, ¿no? Y tiene que ver justo con este asunto de la legalidad, legitimidad. Creo que este es un aspecto eje de las discusiones y digo, así como yo contestando rápido la pregunta, bueno, la legalidad obviamente remite al orden de lo que está dentro de la ley y si es ilegal fuera de la ley, fuera de lo que se establece por ley. Pero la legitimidad en este caso, en estos textos, creo que remite mucho más a esta idea de la economía moral campesina. O sea, creo que ese es un aspecto que identificamos. O sea, como en algunos contextos hay ciertas lógicas del uso de la tierra, por ejemplo, la tierra es de quien la trabaja. Eso fue un principio con el que se creó el ejido. Pero con la reforma del 92, ese principio fue descartado. No obstante, en los ejidos, en muchas ocasiones permanece esa visión, ¿no? Permanece esa visión que es como un uso, una manera de valorar la tierra, el trabajo, y que hace que a veces ciertas transacciones, aunque sean legales, se vean como ilegítimas. El tema de la especulación, por ejemplo, de la tierra, en muchos contextos sigue siendo visto como de manera ilegítima. Por ejemplo, con el tema de la migración, o sea, remesas que se invierten para invertir ese capital que se consiguió en Estados Unidos, pero que en algunos contextos se ve como que está mal. O sea, no debes de comprar tierra nada más para acumular o acaparar la tierra. Entonces, creo que hay un aspecto ahí interesante, y también a la inversa. O sea, hay algunos aspectos que generan ilegalidad. Por ejemplo, yo en la región de Yucatán observo el acceso abierto de los ejidos para personas que no tienen derechos agrarios, que los nombran comuneros, pero son comuneros de facto, no tienen derechos por ley, pero tienen acceso por usos y costumbres a las tierras de uso común. Y esto, entonces, es legítimo, pero es ilegal. Entonces, este juego de la legalidad y la legitimidad y las transformaciones en esas relaciones, creo que es algo que se explora con mucho detalle en algunos de los textos. Y otro aspecto, el de las jurisdicciones, creo que también es otra mirada desde este enfoque de antropología jurídica. O sea, es pensar que cuando hablamos de pluralismos normativos, existen distintos marcos legales, pero además vinculados a instituciones que están interactuando. Y lo que es interesante de notar es que los ejidos y las comunidades estuvieron regidos por la ley agraria únicamente hasta el 92. Pero hoy en día, cuando se resuelve un litigio, por ejemplo, en un tribunal, hay otros principios y leyes que están en juego. Desde los tratados internacionales que pueden obligar a la consulta previa, por ejemplo, cuando se trata de un gasoducto en territorio rara morir, aunque sea ejido, hasta leyes ambientales, que efectivamente tendremos que incorporarla. Pero sobre todo estos principios del código civil, que empiezan a tener mucho más preeminencia. Entonces, por ese asunto hablamos como de la interacción de distintas jurisdicciones, la civil, la agraria, la indígena, que están decidiendo y resolviendo, y los actores que apelan a distintos principios vinculados a estas distintas jurisdicciones y a distintas autoridades que respaldan estos principios y estas jurisdicciones. Entonces, como que este es otro aspecto que de alguna manera ilustra en los trabajos que trabajamos. Creo que a mí me gustaría mucho escuchar también a mis colegas. Entonces, yo como que esto lo jalo porque es como un poco para mí el marco teórico de la discusión. O sea, de salirnos de este enfoque neointitucional al que nos introdujo con mucha pasión que estén, ¿no? O sea, de la discusión que traían los economistas que promovieron este cambio y esta reforma, pero ¿qué es lo que les falló en esta visión de los derechos de propiedad? Sobre todo cuando hablamos de que no todos los derechos están reconocidos por ley, sino que hay muchos principios legal, muchos principios normativos que no son legales, que son de usos y costumbres, que no están impresos en un marco normativo reconocido por el Estado. Creo que ese es uno de los ejes interesantes a explorar. Y el tema de las relaciones de poder. O sea, ¿quién puede manejar ciertos códigos legales, quiénes no? O sea, este es un tema que también sale mucho en el trabajo. Entonces, yo con eso, a ver si mis colegas quieren participar, que trabajaron en este trabajo. Pues a ver si se animan. A mí me gustaría abundar un poquito en si se puede distinguir en qué ámbitos habría más o menos legitimidad. Si, por ejemplo, en las inversiones que se encaminaron hacia la urbanización o hacia la agroexportación. O sea, no sé si alguna se veía con mejores ojos que la otra, ¿no? Pero esos dos fueron, pues los dos vertientes principales que mencionó Carmen Ventura de hacia dónde se dirigían las inversiones. Se entiende que de gente de, bueno, de fuera de elegido o bien, como lo mencionaba Gabriela tal vez, de migrantes que estaban enviando remesas con las cuales sus familiares a lo mejor podían acumular algo de las tierras, ¿no? Ahí una pregunta sería si esas tierras acumuladas por migrantes también se encaminaban a la agroexportación o qué uso, ¿no? Si era nada más por acumular o, en fin, cuestión de estatus, ¿qué hay detrás de esa acumulación de tierras por parte de los migrantes? Creo que ahí la respuesta es por caso, ¿no? O sea, la zona de los Tuxclas puede generar una visión en donde, por ejemplo, se invierte para ganadería, ¿no? O sea, creo que ahí varía mucho el contexto, pero, bueno, o sea, esto de la ilegitimidad o no, o sea, lo que vemos es que hay distintos actores que participan de estos mercados de tierras, pero hay actores que están dentro de los ejidos que tienen ciertas capacidades y otros que vienen desde fuera y que son estos empresarios que en muchos casos entran con mucha fuerza y transforman realmente la dinámica territorial de los ejidos, por ejemplo, y ahí, bueno, nada más, me preguntaba América lo del cambio climático. En Campeche donde yo trabajé están llegando menonitas justo porque menonitas de Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas que ya no tienen acceso a tierra y agua en esas regiones y van en busca de tierras a este lugar, ¿no? Y muchos de ellos han accedido a contratos de usufructo porque quiero decir que aquí la agroindustria no genera transacciones, o sea, un cambio a dominio pleno, lo que hacen es que hacen un contrato de usufructo y muchos de estos contratos los han hecho campesinos que perdieron la cosecha por sequías o lluvias. O sea, en un evento extremo de catástrofe climática y pérdida de cosechas y pérdida de capital, eso conlleva a que la gente, los ejidatarios den en su fruto sus tierras y es como un punto de inicio que ya no tiene retorno en muchos casos y entonces ahí podríamos ver como algún tipo de efecto de cambio climático, ¿no? Y eso es legítimo, sí es legítimo. O sea, los ejidatarios participan de eso y se han visto, es decir, no tienen un conflicto fuerte o forzosamente fuerte o de conflicto siempre con estos menonitas, salvo, y ahí es otra historia, cuando se metió la soya transgénica y entonces algunos de ellos eran agricultores y sí les afectó, ¿no? Pero en términos de tierra no ha habido conflicto. Pero insisto, creo que es que la variedad de los casos se presta a respuestas muy diferentes, ¿no? Sí, sí, pero es que México es un país muy heterogéneo. Bueno, Horacio Almanza quiere hacer algún comentario. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues, escuché dos puntos que creo que tienen que ver con el caso de la Tarahumara que... Si quieres decirnos algo de tu afiliación institucional, Horacio. Hola, soy antropólogo social del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Chihuahua, Chihuahua. Ah, muchas gracias. Y bueno, pues se comentaba que hay dos puntos que creo que resuenan para el caso de la Tarahumara acá y que efectivamente creo que cada caso es diferente e incluso hablaría de que dentro de la región de Tarahumara también hay diferencias a pesar de que pueda ser compartido por un mismo grupo indígena. También es muy distinto lo que sucede digamos en el norte de la Tarahumara con el sur que es mucho más el Triángulo Dorado la parte del narco. Una cosa que quería traer un poco a la mesa era el de la ilegalidad en este caso. Revisando archivos agrarios pues se da uno cuenta y bueno puede uno suponerlo porque es un territorio indígena que fue en buena medida capturado por la población mestiza. Aquí podemos ver una polarización muy fuerte entre la cultura mestiza que es gente que llegó de fuera que es de origen europeo mestizo que llegó en búsqueda de oportunidades económicas y la población indígena que está muy aferrada a su tradición indígena y ha habido muy poco mestizaje con esta población entonces tiene sus propias formas de ver el mundo y se han enfrentado de manera muy dura a lo largo de la historia lo cual lo que ha definido mucho pues es la agresividad del mestizo con el indígena que resulta en despojo un despojo histórico de muchos años y que si lo analizamos tiene que ver con prácticas muy burdas de falsificación de documentos de distintos tipos de desplazamiento y violencia misma hacia la población indígena y esto está reflejado en los archivos históricos y estas prácticas continúan hasta la fecha sin embargo algo que yo trato de resaltar en el trabajo es que de los noventas para acá hubo el surgimiento de una serie de organizaciones no gubernamentales que adoptaron la perspectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas y que comenzaron a asesorar a muchas de estas comunidades que se veían frente a situaciones de despojo pues todo este proceso se fue desenvolviendo a lo largo de los noventas sin tener mucho eco toda su argumentación pues ya partía de lo que decían los tratados y convenios internacionales respecto a los derechos de los pueblos indígenas pero no es hasta que inicia el nuevo milenio que los magistrados comienzan a hacerle caso a a los a las demandas que se establecían y pues yo podría hablar de más de 25 años de un proceso muy intenso de litigio agrario que finalmente en los últimos años ha comenzado a dar muchísimos resultados y se han tenido sentencias pues muy avanzadas que ahorita llaman mucho la atención a nivel nacional son sentencias emblemáticas algunas muy recientes y todo por la estrategia pero que que contenido tienen esas resoluciones o sea son en favor de los pueblos indígenas o porque han llamado la atención esto tiene que ver con lo que menciona Gabriela que de hecho ella me lo me lo hizo notar estamos hablando ya de otra jurisdicción que es la indígena regularmente los casos se llevaban por la vía agraria y las demandas indígenas tenían muy poco que hacer en este ámbito pero ya es cuando dicen no pues es que si hay todo un régimen de derechos humanos que hay que tomar en cuenta de los cuales tenemos que obedecer decían los magistrados que entonces se mueve a esta otra jurisdicción y se empiezan a dar cuenta que ahí ahora sí que la tortilla se voltea a favor de los pueblos y comunidades indígenas un caso muy un punto muy clarificador de esto es el simple hecho de reconocer que son comunidad indígena esto le costó a los abogados mucho mucho tiempo decía nosotros somos comunidades indígenas y venimos a demandar tal cosa y en las sentencias decían pero es que tú quién eres o sea tú no eres un ejido tú no eres un peticionario tú no eres estaban buscando figuras de sujetos jurídicos dentro del marco agrario ya cuando comienzan a reconocerles como comunidad indígena es otra la historia y junto con esto viene todo el tema de la consulta viene todo el tema del territorio y entonces se les abre una serie de instrumentos jurídicos muy distinta entonces bueno a esto voy un poco con el tema de los de las tácticas burdas de despojo que no se iban a demandar la falsedad de estos documentos sino las estrategias jurídicas iban más en el sentido de defender derechos indígenas y ahora están dando resultado y el otro punto ya para cerrar que me llamó la atención es el del cambio climático aquí más bien yo podría decir que están por lo que está por suceder que ya está ocurriendo pero me parece que ahora se va a empalmar con otro proceso es el desplazamiento el desplazamiento de comunidades que antes se daban por violencia sobre todo en la zona del Triángulo Dorado que hay mucha presencia del narcotráfico que resulta luego en este el narco luego quiere talar bosques las comunidades se defienden el narco asesina activistas entonces viene todo un proceso en el que luego la comunidad termina abandonando su lugar y hay situaciones muy dramáticas en esta parte del estado que ahora lo que voy a lo que me voy a atrever a predecir es que se va a empalmar con situaciones de sequía muy grave entonces mi mirada es que si se van a agravar los desplazamientos ya no solo por violencia sino por sequía que finalmente está derivada del cambio climático es todo muchas gracias Horacio tenemos ahora un comentario de Emilia Velázquez que también es de las colaboradoras de de Kirsten y Gabriela no no te vemos creo que no tienes encendida tu cámara no estoy seguro me ven ah sí 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 bueno ya no sé si me ven sí sí te vemos y te oímos así que adelante bueno tenemos como ocho minutos en total bueno rápidamente yo quisiera hacer un comentario respecto a los cambios al artículo veintisiete efectivamente estoy convencida de que no generaron la certidumbre agraria que prometían pero sí fueron exitosos en crear un mercado de tierras que en algún lado en algunas regiones ya existía pero en intensificarlo en esas regiones y en otras como es la región del sur de Veracruz donde yo trabajé que era prácticamente inexistente y se crea un mercado de tierras muy peculiar cargado de muchas maneras irregulares de hacer de hacer las transacciones y lo que y esto hay una serie de variaciones regionales en el país en el caso que yo estudié donde las tierras no son codiciadas por grandes inversores es decir no están cerca de grandes ciudades ni de zonas para el para el turismo pero sí se generó un mercado de tierras local que ha profundizado este de manera importante las desigualdades sociales y quiénes son los compradores básicamente comerciantes que asentados en las cabeceras municipales y muchos profesores este bilingües y profesores que no son de la región que no son profesores bilingües pero que han llegado allí a trabajar en la secundaria o en las preparatorias y sobre este un asunto que planteaba Carmen sobre este a partir de lo que hemos encontrado en nuestros este estudios este lineamientos decía ella para una nueva ley acraria yo yo lo que yo he encontrado es el algo muy difuso que hay este en cuanto a los bienes públicos es decir áreas que estaban eran de acceso o sea pequeñas cuerpos de agua por ejemplo donde todo el mundo podía este pescar de pronto se privatizaron y ahí es muy difuso que eran esa que son esos espacios porque se privatizan si es este es ilegítimo pero yo creo que también es ilegal este yo creo que ese es un punto a discutir más a fondo y una última es la relación con las autoridades municipales este cuando menos en lo que yo trabaje creo que siguen siendo las autoridades municipales autoridades agrarias siguen siendo o teniendo campos de acción este bastante separados pero los que sí han adquirido una relevancia importante pues es la procuraduría agraria particularmente los visitadores agrarios que son los que se han este convertido en los intermediarios este principales y los elementos centrales de esa una nueva sí magia mafia agraria como mencionó no recuerdo quién y esas son las tres cosas que yo este quiero como quería comentar gracias muchas gracias Emilia alguna otra pregunta comentario a ver Gustavo creo que también eres de los colaboradores por favor dinos algo de tu afiliación tienes que encender tu micrófono buenas noches un gusto saludar a todos ustedes soy Gustavo Marín Guardado de Ciezas Peninsular soy antropólogo yo escribí un artículo sobre el caso de Tulum y una de las preguntas que me ha interesado mucho y creo que está muy presente en todo el libro es la relación entre lo que podríamos llamar el ámbito agrario con el ámbito político y creo que también los casos nos hablan de distintas relaciones distintas imbricaciones entre estos dos ámbitos que son digamos muy complejos por ejemplo en el caso de Emilia Velázquez ella lo plantea ahora digamos como una relación un poco lejana entre estos dos ámbitos pero por ejemplo en el caso en el que lo trabajo yo es exactamente lo contrario no se puede explicar el problema agrario sin estudiar el sistema político por decir de alguna manera el sistema político es el fundamento por el cual se ha transferido las tierras de propiedad ejidal a propietarios particulares a través de un sistema de despojo y el sistema político es un actor fundamental digamos que el sistema político es el puntal de de un sistema corrupto de apropiación territorial en muchos ámbitos por eso yo planteo el término de mafias agrarias donde participan políticos empresarios jueces abogados todos en un engranaje muy muy complicado solamente digamos para dar una idea de cómo están imbricadas estas dos dimensiones la dimensión agraria y la dimensión política quiero señalar que los dos últimos presidentes municipales de de Tulum este su puesto anterior ha sido comisario ejidal ¿no? y entonces este esto nos habla como de una escalera como de una articulación una escalera de carrera política ¿no? y este y esto digamos un comisario ejidal digamos se va entrenando para después hacer autoridad municipal y después tratar de articularse a otros sistemas políticos y agrarios más mucho más complejos bueno tenemos poco tiempo ya sabía que teníamos siete minutos o algo así creo que ahora ya nos quedan dos y este agradezco mucho la invitación muchas gracias Gustavo a mí me quedó una duda de algo que dijo Horacio en relación a quiénes fueron los que emigraron a Chihuahua porque tú les llamaste mestizos pero decías que de origen europeo entonces tal vez el término ahí correcto sería criollos o sea me pregunto pues si eran realmente criollos o mestizos los que llegaron a Chihuahua y despojaron a los rarámuris bueno han sido procesos de muy largo plazo que vienen desde la colonia seguramente fueron criollos en un principio y a lo largo de un periodo más amplio de tiempo se fueron convirtiendo en mestizos que es el término que se utiliza ahora casi casi como para referirse a la étnicamente a la población no indígena en el estado de Chihuahua pero también es cierto que la diversidad ahora sí que los pueblos indígenas en el estado eran muchísimos ahora solo hay cuatro pero se habla de que eran más de noventa entonces la Sierra Tarahumara era muy distinto a lo que conocemos ahora y lo que ahora es la población rarámuri que ocupa la Sierra Tarahumara vivía más bien acá en los valles y desiertos y ellos mismos se fueron alejando conforme las ciudades crecían se iban alejando para tener el menor contacto posible con esta población hasta que poblaron las montañas poblaron la sierra y ahora se encuentran ahí y son el grupo son el pueblo indígena mayoritario hasta ahora como son las de refugio pues son las seis de la tarde pero si alguien quiere hacer un último comentario adelante yo yo quizás me gustaría continuar bueno a mí esta pregunta que hizo Margarita de la relación con el gobierno municipal o sea yo me preguntaba también mucho la relación con otros poderes no porque siempre nos o sea estudiamos elegido como como esta forma de tenencia que también le dio un acceso de control y poder al gobierno federal en detrimento justamente de los gobiernos locales que eran los municipios o sea en términos de impuestos entonces qué efectos tiene todas las transformaciones que se están dando con la posibilidad de cambio de dominio de régimen de propiedad y estas transacciones yo yo hay es un tema que me interesa mucho y lo que veo es que yo no veo mucha relación digo salvo con estos personajes que a lo mejor escalan de un cargo a otro pero como en términos institucionales veo mucha independencia en términos de ejido y municipio con respecto al desarrollo territorial y eso es un problema hoy en día sobre todo porque los ejidos pues muchos de estos están creciendo o sea su núcleo urbano se está urbanizando más y hay muy poca coordinación con respecto a los gobiernos municipales y tampoco hay coordinación cuando se trata de megaproyectos o sea ahora hay muchos conflictos que tienen que ver con autorizaciones que otorgan los municipios para la instalación de megagranjas proyectos eólicos urbanizaciones que no 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 consideran la decisión del ejido o sea aunque involucran de alguna manera el territorio ejidal y otro aspecto interesante de pensar es que de alguna manera con la privatización que de la que hablamos del ejido que tiene que ver no solo con el cambio de dominio pleno sino con el parcelamiento legal y el hecho de que los ejidatarios tienen sus parcelas ya no tienen que ver tanto con la asamblea las transacciones de tierras al aumento de valor de las tierras y en la entrada de los notarios públicos lo que yo observo es una incursión de los gobiernos estatales a través de los notarios públicos en el ámbito agrario que antes no tenían ellos nada que decir entonces esto es una novedad y va en detrimento del poder que tiene el gobierno federal para establecer regulaciones y es algo que me han comentado en distinto tipo de conflictos socioambientales que se dan en Yucatán al menos en donde los los poderes locales dicen yo no tengo nada que decir o incluso el gobierno los la procuraduría agraria o sea el enfoque federal no tiene nada que decidir porque todo se decide desde con una gran fuerza los gobiernos estatales y bueno los municipales más menos pero bueno ahí también tiene que ver con los casos pero si vemos en toda esta transformación en términos de poderes cuando el ejido pierde su control como corporación como este cuarto nivel de gobierno de facto que ha funcionado que funcionó por tanto tiempo y yo creo que ese es un tema que si hay que seguir explorando y viendo de manera más rigurosa y sistemática pero que digamos que el conjunto de textos que están en este libro pues si nos hablan de estas transformaciones también en las relaciones cuando decíamos de poder ¿no? Interesante me imagino que esta cuestión de si el municipio o el estado pues depende un poco de la región ¿no? o sea porque hay regiones en donde predominan más los caciques locales etcétera y el gobierno estatal tal vez desplace la legislación federal en fin no sé si pudieron ver alguna diferencia en ese sentido entre regiones no no hicimos un comparativo de regiones y son estudios de caso que digamos teníamos un diálogo como autores de estos marcos de discusión que nos interesaban pero no es que dentro de los textos se dialogue entre los textos eso creo que sí bueno se trata de hacer un poco en el prólogo que hizo Héctor Robles y en la introducción pero creo que sí es como como un tema que sí se tendría que seguir analizando y explorando pero nada más creo que también el tema de entrarle por el litigio es interesante y algo que se empieza a ver por ejemplo es casos de pobladores de los ejidos que demandan al ejido por despojo territorial conflictos entre ejido y municipio por temas de jurisdicciones o sea un municipio que le establece regulaciones sobre el bosque elegido y entonces lo demandan o sea hay como estas tensiones entre estos distintos colectivos o gobiernos que tienen que ver justo con esta interacción de las jurisdicciones de las que hablábamos en un inicio de esta jurisdicción agraria a la par de la jurisdicción indígena con todo el conjunto de leyes y reformas en materia indígena que hay y también hay varía obviamente por estado y el tema del enfoque civilista y el ambiental o sea todo eso ahora está en juego en la definición de desarrollo territorial que se hace sobre los ejidos y comunidades pues muchísimas gracias Kirsten Gabriela Carmen Horacio Gustavo Emilia estuvo muy interesante todo creo que pues abre un montón de posibilidades para investigación adicional este voy a dejar de grabar en este momento pero me voy a quedar para para un montón de posibilidades ¡Gracias!